Es talentoso, reconocido, convocado por los mejores músicos de punta a punta, desde Mercedes Sosa al Indio Solari, o ha tocado muchos años con los pericos. Estoy hablando del trompetista Miguel Ángel Talarita, quien tiene su banda propia, su voz propia, con todo, Jazz Band, que está adelantando un primer disco, su disco debut con producción de Ale Terán, y este sábado se presentan a la noche, cerquita de la medianoche, en Telonios. La Contodo Band tiene más o menos 15 años que nos juntamos y venimos tocando por todos los locales nocturnos de Jazz de Buenos Aires. Pasamos por el tango, folclore, Jazz, tocamos canciones y temas que nos gustan, y bueno, donde tiene mucho que ver la improvisación. Más allá de todo lo que es la pasión que da tocar en vivo, llegar al disco es un momento en cualquier banda. ¿La Contodo tiene ya su adelanto de disco? Estamos grabando, estamos en proceso de grabación, se están eligiendo algunos temas que estamos componiendo, y yo creo que para mitad de año vamos a tener el disco. Y ahora la presentación en Telonios, ¿de qué se trata? Telonios, vamos a tocar con el quinteto que está formado por Daniel Massa en el bajo, Fabián Pérez en la batería, Adrián Birlis en el piano, Miguel Ángel Talarita en la trompeta, y Fabián Aguiar en los saxos y flauta. Vamos a tocar en Telonios este sábado, en la trasnoche, 0.30 horas, en Palermo, que está en Salguero y Güemes, y los esperamos a todos. Y bueno, un público diferente del público que estamos acostumbrados, quizás de las 21 horas, es un público más rockero, me imagino esta vez. El jazz es el territorio de la improvisación mayor, ¿hasta qué hora van a tocar? Hasta la hora que nos dejen tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!